Este silencio está de demasiadas palabras No me detengo, pase lo que pase, seguiré ¡Primerita no más! Agradecer a los papás que siempre han estado con nosotros en los años Confiando en nosotros y en la educación de sus pequeños Agradecer a todo mi personal de sala Se nos está haciendo muy difícil este año trabajar con nuestros pequeños Pero ella siempre con una sonrisa en la cara, educando a cada uno de sus pequeños Siempre están con nosotros y están siempre al lado de los niños Mi personal, completamente, a todo mi personal Administrativo, pedagógico y a la señora, la docente Que siempre colabora desinteresadamente con nosotros La verdad, muy agradecida por haber estado en este acto Y vamos a disfrutar porque los pequeñitos ya se cansan Y tenemos que disfrutar de ellas Y los papás Muy agradecido al enfermero Rondal Que realmente en la campaña anterior Nos vacunó a los pequeños Este año fue el primer paciencito que vacunó nuevamente Muy agradecida Y a disfrutar del acto Y que viva la patria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!